Cuatro, ahí hay uno, en los de la moto habría como dos Es que me ha matado el de la izquierda, tío Pues sal por la derecha Ya, pero es que es una... Me ha dejado temblando Te lo he dicho, te lo he dicho No te digo nada Qué hijo de puta ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado tan lejos? Ah, ya le veo ahí Tía, pero... Dios, te ha dejado a... Puto hilito de vida Vale, no hago spoiler ¿Ya ha terminado? No Pero ¿dónde estabas, eh? Dios santo Aquí, 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 aquí Joder Vale, chido buena Este no saben que estás ahí, eh Ya lo sé, hay dos Ya, ya lo sé Vale, uno lo ha matado Vale Le está curando, le está curando Ahora, ahora que están curando Bueno, es que van a matar a... Día Qué bueno Me ha quedado uno Me ha quedado uno y sabes dónde está No sé exactamente dónde está, eh Sabes que está por ahí Tienes que moverte, eh A ver si le está dando en la piedra Ese tiene que mover más, yo creo Estaba en la roca No, no, no me digas eso Pero, o sea, te has matado a los dos ¿Perechero? Sí, sí, porque estaban... He matado a uno Sí Y de repente se han muerto dos O sea que... Estaba en la misma roca Sí, tío Por lo menos más una vez Disparó desde ahí No sé Ya, pero claro, eso, tío Ya, tío Es imposible que se hayan movido tan rápido Joder, qué puta tronco Mira, por hecho que estaba más para adelante Ya, yo también Yo pensaba que estaba donde tú estás mirando O sea, ha sido un error Mira, ahí hay dos reptando Vamos a matarlos En... 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 Pero tío, márcalo con el mapa Tío, ¿300? Ya está, no me de madre ¿Eh? Ah, están corriendo allá Vale, había estado guapo tener un barrio Están detrás de la casa donde estábamos nosotros Y en la carretera está cruzando uno Ahora Voy a bajar abajo, tío Por si viene alguien Bueno, no, no voy a bajar abajo Es muy complicado Mía, mía Está raptando, tío Le disparo A ver, no tengo tiro desde aquí Ni cago ni vida Oh, tengo... Nos estaba yendo a saco, ¿no? Está aquí al lado de la casa Está pegado No, no, no Está... Le veo, le veo Hay aquí un arbusto Hay un arbusto Hay un arbusto ¿Dónde? ¿Dónde? Nos estás... Mirad, aquí Donde estoy yo, una ventana ¿Qué? ¿Le ves? No En el arbusto En el arbusto que está enfrente El más cercano Sí, hay un tío ahí Disparo, disparo ahora Vale Esteban, tú también Ahí no hay nadie Es una roca Vale, uno caído Joder, este Me pareció un tío, te lo juro Uno muerto ¿Y el otro? El otro se ha escondido Detrás de la casa donde estábamos Eh, ¿por qué Valcom se puede salir? Por este Vale, vale 19, eh Uno tumbado detrás Joder, bueno Ya, eh Que nos coge el azul Poneos bien Sí, sí, señor Yo he puesto esta ventana, eh Hostia, ¿quién ha salido? ¿Estep? ¿Yo? Sí Me han dado, 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 me han dado ¿Qué ha dado, Estep? ¿Dónde estás? Eh, no veo a nadie No veo a quien te está disparando Están en la... Están en la... No veo No veo Yo tumbaba uno Yo no veo Ay, 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 ay Co puta Si de coña podéis venir, ¿no? Eh, si es seguro ¿Es seguro? A little bit ¿A little bit o es una trampa? Yo creo que sí, que es seguro aquí Joder ¿Dónde estás tú, Ángela? ¿Quién estás disparando? Al del árbol que tengo aquí delante ¿Aquí? Ahora estoy seguro, ahora estoy seguro Vale, ya, vas ahí Me está en el árbol Por favor Me están disparando y no es ese hijo de puta O sea que... Le echelo, le echelo, ven aquí Yo no tengo nada para curar ya 13, 24 segundos, Ángel Vale, voy Cúrate a la primera ya, ¿eh? Sí, pero es que no podemos... No, sí, no tengo para curarme No, Ángel Estef, no te muevas Cúrate ya 14 segundos Te como el azul, si no Aquí es donde me ha matado, ¿eh? Aquí es donde me ha matado, ¿eh? Vale, yo no en el árbol No quiero ir a por él No me jodas No me jodas Eran tres, chaval Bueno, ha estado bien, ha estado muy bien esto Hemos quedado cuartos, ¿eh? Not bad Los llanos del árbol Los llanos del árbol